Todo esto que me estás diciendo fue lo que entrenaste con Jesús. Y con los arcángeles, sí. ¿Tú viste el cielo? Sí. Platícame de esto. El cielo es lo más hermoso. De hecho, ese es el mensaje. También parte de todo eso es el mensaje. Ok. Como te dije, todo lo que tiene que ver con los mensajes importantes me los dan en la mañana. Mi esposo, recuerdo que se había ido a trabajar, como a las seis y media, y dije, me voy a dormir otro ratito. Fui, me acosté, pero antes de quedarme dormida, siento como que algo me jala. Es como si me hubieran sacado de mi cuerpo. Y me acuerdo que abrí los ojos y vi el techo y vi los árboles y llegué hasta aquí, al cielo. Era el cielo. Y yo le dije... ¿Pero cómo supiste que era el cielo? Porque se siente la vibración del amor. Es que yo ya no quería regresar. Dije yo, esto es el cielo. Y en eso aparece Jesús, que era la tercera vez que lo veo. En ese momento. Tú te lo viste como te lo enseñaron. Sí, como se manifiesta para que tu mente lo entienda. O sea, no le alcanzo a discernir, ah, mira, tiene... No, es como la energía, la esencia y la figura. Es como, no sé, como mucha luz, mucho amor, mucha... Algo bellísimo, pero sí se manifiesta así como lo pintan, ¿no? O sea, como lo vemos. Bueno, como se muestra, ¿no? Y el cielo, lo que vi fue mucha luz, demasiada, como si estuviera dentro del sol, haz de cuenta. Ok. Y entendí que todo eso era Dios. Y le dije a Jesús, dije, Dios mío, esto es el cielo. Sí, ya no quiero regresar. Yo me quiero quedar aquí. Era una sensación de gozo tan hermosa, Nayo. Hermosa. O sea, una cosa, no tengo palabras para expresar eso. Y también me mostraron lo que son los guías espirituales, que ahí estaban todos. O sea, como las siluetas, ¿verdad? No es como tengan forma ni nada, pero mi mente entendía que era eso. Y ellos estaban entonando una melodía hermosa hacia el mundo, como que ellos sostienen toda la energía de amor y envían mucho amor al mundo, los guías espirituales. Y le dije a Dios, ya no quiero regresar, yo me quiero quedar aquí. No, me dijo, tienes que compartir este mensaje. Aquí es donde viene la parte de, tienes que compartir este mensaje a todas las personas que conozcas. Y me dijo, mira. Y eso es como si me hubiera volteado así. Y en esta parte vi un túnel. Que a mí me hace el sentido cuando las personas dicen, veo el túnel con mucho. Yo siento que eso es porque eso es lo que yo vi. Un túnel oscuro, pero todo el túnel estaba como con muchísimas almas, inmensidad de almas. Eran luces, o sea, luces con figura, no como las que estaban acá arriba. Todo eso fue un sueño. No, no es sueño. Te digo que me estaba quedando dormida cuando abro los ojos y me jalan. Es que acuérdate que cuando me muestran no estoy dormida, no es como estoy meditando, es como te estoy viendo así. Ok. Es como entrar en otra dimensión, tal vez. No lo sé. Definitivamente. Ajá. Entonces, cuando esta parte me muestra en el túnel, ahí Jesús me dio este otro mensaje. Y me dijo, no, esas almas, me dijo, van a reencarnar. Porque entonces me habló de la reencarnación. Y me dijo, es que hay almas que van a estar en, esas fueron sus palabras, círculos concéntricos. Y no van a conocer esto, o sea, lo que era el cielo. Y entonces me dijo, para llegar acá, tienen que vibrar en amor, compasión, perdón. Tienen que aceptar que vienen a evolucionar a través de las situaciones complejas. Y la felicidad es una elección. Entonces me dijo, las personas fallecidas no son ángeles, porque reencarnan. Ahí está la diferencia entre los fallecidos. Ajá, las personas fallecidas que van a ese túnel que a mí me mostraron. Por eso me hace todo el sentido de que no le tienes que pedir a tu tía, a mi abuelita, a quien sea que haya fallecido, porque ellos no tienen el permiso de ayudarte. Por eso Dios creó un ángel de la guarda para ti. No es que no estemos conectados. Siempre va a haber esa conexión de amor, pero las almas van cambiando. Entonces, para nosotros, acuérdate que no hay tiempos. A ver, paréntesis. Se supone, al menos hasta lo que yo he entendido, que el alma nunca cambia. El alma es lo que va evolucionando. Más bien, pero siempre es tu misma alma. O sea, tu alma puede estar en esta, en la otra, en la otra, en la otra y vas. La reencarnación, según lo que crees, lo que yo más o menos creo, porque todavía me falta mucha información, es que cada una de las vidas que vas reencarnando, vas evolucionando y vas trabajando lo que en la vida anterior no terminaste. Acabas de dar en un punto importantísimo. Exacto. Entonces, imagínate que tú vas con alguien a que te diga tus vidas pasadas. ¿Para qué te sirve saber tus vidas pasadas? No estás trabajando tus vidas pasadas. Estás trabajando esta vida. Aquí, Nayo, en este momento. Déjame hacer un paréntesis, porque también he tenido mucha gente que hace regresiones. Ajá. A ver, creo que todo sirve. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta lo que no alcanzaste a trabajar en tu vida pasada, puedes profundizar y enfocarte en trabajarlo en esta vida. Creo que para eso sí puede servir una regresión. Este, estás haciendo trampa, que es lo que me dijeron. ¿Por qué? Porque cuando te mueras, vas a llegar a este espacio y dijeron, tu examen de matemáticas y copiaste, porque te dijeron la respuesta. Fuiste con alguien a que te diera la prueba. Fuiste con alguien para que te diera la respuesta de cómo resolver tu examen. Entonces vas para atrás. Ya me expliqué el punto. Es un punto de vista. Sí, bueno, no tienes que creer lo que te digo. No, no, no. Y no es que te crea o no te crea. Simplemente tengo tanta información de tantas diferentes personas que cada uno viene a defender su punto en esta silla. Sí, yo no vengo a defender nada. No, no. Yo nomás tengo que quedar bien acá arriba. Sí, que cada quien es libre de comunicar y todos los que nos están viendo son libres de entender, comprender, creer o no creer. Yo solamente soy un comunicador. En medio. Aquí la cuestión es, cada cosa tiene su razón. Y yo creo que cada cosa es para algo. Cada cosa tiene su razón, pero muchas de esas cosas han sido creadas para desviarte del camino, como me dijo Jesús, y vas a ir a esos círculos concéntricos. O sea, que el que hace regresiones va a volver otra vez a regresar porque a terminar el examen. Eso es lo que me dijeron. Bueno, es lo que me han dicho. Digo igual, es lo que yo recibo, ¿verdad?